¡Hello! ¿Estás buscando partidas multijugador de Stellaris, Hearts of Iron, Victoria, Crusader Kings u otros juegos de estrategia? No busques más, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video de la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de juegos de estrategia que se llama Paradox Empire. Es una comunidad de Discord bastante grande y bastante amigable donde vas a poder encontrar tus diferentes juegos de estrategia favoritos y una comunidad grande con quien jugarlos. Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Battle Brothers. Jugando como los segundos hijos en la máxima dificultad disponible por el juego y probando el nuevo mod de traducción no oficial al español que está publicado en la página web de Nexus Mod y que pueden encontrar en el enlace en la descripción de este video y de todos los videos de la saga. Bueno, en el episodio anterior tuvimos una pelea contra unos mercenarios y involuntariamente le declaramos la guerra a la casa Rumhold que no tiene nada que ver con la guerra de los de los nobles, lo cual fue muy chistoso. Lo bueno es que bueno, los Rumhold no tienen mucho poder de fuego, solamente tienen cuatro ubicaciones y pues la verdad poco me preocupa, poco me preocupa tener que enfrentarme a ellos. Lo que sí es que voy a entrar en guerra con otra casa y muy probablemente va a tener que ser la casa Falkenstein, la casa, perdón, ¿cómo se llama? Gumbald, que controla Falkenstein, Trangheim y Rivellet. Porque lo otro sería enfrentarme a la casa Altheim, que tiene mucho poder y no me gustaría arriesgarme tanto. So, ¿cuál es el plan? Podemos empezar la guerra a los nobles. Ups, sorry por ese WhatsApp web. Podemos empezar la guerra a los nobles en este episodio, pero quiero hacer un par de campamentillos antes, no por el logro, porque finalmente creo que lo cumplimos, sino porque quiero seguir cazando un par de ítems. Entonces, yo sé que por acá en el sitio de entierro improvisado es posible que haya un ítem famoso, un ítem legendario. Sé que por acá hay otras dos, digamos, ubicaciones que podríamos vencer, otras tres ubicaciones que podríamos vencer y que muy probablemente son o de zombies o de bandidos. Y si son de bandidos es posible que encontremos otro bandido líder. Y también quiero destruir este campamento que encontramos cerca de Trangheim, que es este fuerte de los hombres muertos, que también tiene un líder bandido, que tiene varios tiradores y tiene varios asaltantes, muchos asaltantes. Entonces, vamos a estar enfrentándolos de noche precisamente para, digamos, disminuir un poco la eficiencia de los tiradores. Y también esperamos a que se recuperara un poquito Sirruxo, que había sido bastante golpeado en la última pelea contra los mercenarios. ¿Podríamos colocarle a Sirruxo un escudo? Sí, pero la verdad, no quiero. Esa es la cruda verdad. Creo que vamos a hacer algo más o menos así para intentar proteger a Sirruxo. So, todo el mundo está bastante armado. Tenemos a Sir Camilus, que Sir Camilus se puede beneficiar de un escudo, aunque por fatiga no. Entonces es como, siempre una decisión difícil. Igual que Sir Madrid, yo creo que lo voy a dejar sin escudo por ahora. Voy a dejar a bastante sin escudo y veamos a ver qué tal nos va contra estos bandidos. Y ojalá este líder tenga algo famoso o tenga algo que queramos. Todavía hay un par de ítems normales, no legendarios, que podríamos usar. Y los líderes bandidos tienen una, digamos, una posibilidad de spawnear con algún equipamiento legendario. Entonces tampoco sería mala idea poderlo tener. Ok, pausamos por ahora con Raimundo y todo el mundo. Y ahorita ya tenemos a Sir Nacho acá, ¿no? Sir Nacho se puede beneficiar de la ballesta. Un poquito más. Y ahí se vienen los arqueros, yo sabía. Lo bueno de que se vengan ahorita los arqueros es que va a poder asaltar. Asaltarlos de una. ¿Sabes que sí? Me lanzo de una, ya que se expusieron un poquito. Eso significa que van a intentar mandar gente a hacer rotaciones, ¿no? Pero eso está bien. ¿Puedo tirar una jabalina? No. Pensé que sí podía. Listo, Alberto. Madrid. Eso estuvo bueno en la tentada, la verdad. Ruxo se puede avanzar con adrenalina, lo cual me encanta. Y Ned puede venir para el frente. Y Ruxo viene acá. Pega con un golpe individual. Mata a este ballestero, que me parece perfecto. Me quedan un ballestero de los duros. Para que tengo que tener cuidado con este señor de aquí. Me queda un arquero. Ese no me es tan preocupante. Y estoy viendo acá al líder. El líder solamente tiene un casco interesante. Casper el monedero. No sabemos qué arma tiene, pero sabemos que su armadura es bastante mediocre. Va a ser un arma de una mano porque tiene escudo. Sin lugar a dudas. Tengo que preocuparme también por este señor del hacha. Y no creo que haya ninguna otra cosa que queramos por ahora, ¿no? Pues cosas para vender, pero nada del otro mundo. Tiremos adrenalina. Vamos a mandar a Camilus por el norte. Y vamos a mandar a Oscar a zonear. Yo creo que el sur, ¿cierto? Nah, zonemos el centro con Oscar. Este señor de la espada larga también puede ser peligroso. Alberto, sube tu escudo. Y no hagas nada más aparentemente. Hay otro tirador por acá. Un piquero. Este señor también es peligroso. Relativamente. El señor del hacha ya se acercó. Oscar Cebolla aguantó muy bien. Perfecto. Madrid puede estar un poco vulnerable. Listo. Vamos a ver si con Nacho podemos pegarle a alguien. No. Pero le dimos a uno de los asaltantes. That's good. Vamos, aguanta ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otros que se van por arriba. Gerardo. A rato se puede acercar y pegarle a... Me encantaría pegarle a este señor. Pero necesitamos un ángulo un poco mejor. Así que por ahora peguémosle a este. Y fallemos. Perfecto. Ricardo. Abalánzate. Madrid. Yo creo que vas a aguantar al movimiento de esta gente, ¿sabes? Pietro. No hagas nada más. Panquecito. Podrías quitar un arma. Quitemos esta que tiene Double Grip. Tú puedes pegar aquí. Faos. No tiene que protegerse contra un asaltante. Dudo que sea muy peligroso. Y Madrid. No hagas nada. Very good. Podemos mandar a Rux hacia el sur. Y desempolvar esto rápido. O podríamos mandarte aquí al centro y hacer algo más cool. En ningún lado vas a pegar. Así que lo mejor es moverte, creo yo. Camilus. Camilus tiene que esperar a que se le acerquen, creo yo. Pega un puño. Ok. Oscar, alza tu escudo. Creo que estás un poco vulnerable. No hagas nada más. Guarda tu fatiga. Au. Ok, ok, ok. Se están abalanzando. El sur va a tener también bastante movimiento. Vamos a intentar hacer un golpe a los ballesteros. Todavía no puedo. Creo que me renta más sacar ya mis armas. Mis hachas. Porque va a tocar pelear aquí más prontamente que tarde. Alberto, tú puedes pegar libremente. Tú te vas a acercar aquí. Y vas a alzar tu escudo. No tengo que hacer nada en este turno. Gerardo, puedes no hacer nada. Te renta más intentar estunear y pegar libremente. ¿Con qué pegaste? ¿Con un 18? Ok. Oscar empieza a sufrir como cosa rara. Quiero matar rápido a este. Y fallar. Perfecto. Porque es que realmente no me gusta pegar. Eso es una falacia. Intentemos 54. Go. Muy bien, Madrid. Au. ¿Con qué pegaron? Con un 57. Claro, bueno. Panquecito. Pero eso fue un golpe duro. Ajá. Ricardo, tú tienes ya tu Quick Hands. No. Pero podríamos cambiar, pegar unas con el hacha de combate. O podríamos pegar con esta. 53. Y fallar. Fantástico. Fantástico. 30 fallado. Muy bien. Panquecito. Intentemos quitar. Intentemos pegar. Faos. Dile a este señor que te pegue a ti. Camilo. No hagas nada. Espera a que se acerquen ellos. Y acá está el líder sin hacer nada. Perfecto. Tajo triple. Very good. Otro tajo. Tajo triple. Bueno, doble. Y un señor que huye. Maravilloso. Excelentemente golpeado. Camilo, aguanta que se va a acercar a ti. Allí. Au. Se más de cerca. No. Ballesta. Muy bien. Estamos aguantando muy bien las ballestas. Very good. Oscar. Sigue alzando. No hagas absolutamente nada más. Te puedes acercar aquí y hecho. Y soñar a este. Ya que este man va a abrir. Alberto. Puedes acercar y soñar a este. Perfecto. Matemos rápido acá. Este man ya se cura. Este man se acerca. Y alza su escudo. Pero podemos pegar tres veces gratis. Eh. Sir Pietro. Vale la pena acercarse. Matar rápido a estas hachas. Y ahí viene el líder. El líder de verdad no tenía. Era pero nada. Joder. Qué tristeza. Eh. 50. Ya está huyendo. Perfecto. Gerardo. Significa que tú puedes sacar tu coso y tirarlo. Muy bien. Muy bien. Au. Eh. Tiremos acá. Ah. Tatatatatatatatam. No vale la pena hacer nada más contigo. Que Faust debería poder pegar. Y este man huyó. Ok. Whatever. Ok. De las puñaladas pegamos una. That's good. Creo. Muy bien. Cami. Cami es maravilloso para matar a un solo personaje. Voy a inhabilitarlo cuando mínimo. Very good. Tú te acercas. Perfecto. Oscar. Muy bien. Ya lo hiciste huir. Viene el líder. Se acerca nuevamente. Very good. Nacho. Por acá. ¿Qué hacemos? Este ya está huyendo. Podría acercarme y pegar. Me da un poco de miedo que se acerquen algunos otros. ¿No? Tú ya estás huyendo. Tú ya terminaste tu turno. No debería ser tan problemático. Pero fallar sí es un poquito más problemático. 56. Es que no le pego a nadie. Coder. Estuneamos. Ok. Fallar. Todo. También es una opción. Creo que este man no es tan inofensivo como pareciera. Muy bien. Buen golpe. Desarmar. O no. Pegar también vale la pena. Listo. Me abalanzo. Shum. Excelente, Ruxo. Ahora, que no te peguen cuchillazos. Va a ser todo un reto. No sabía. Muy bien, muy bien, muy bien. Van a cambiar a cuchillos. O stuns. Stunts no es tan grave. O el líder va a cambiar a espada. Ok. Muy bien. Tú te estás desangrando. Uno. Fallamos. Listo. Debería acercarme acá. ¿Cómo hago para salvarte? Puedo hacer mayor cosa. Puedo pegar. Es más práctico, creo yo. ¿Por qué muere? Ay, ¿en serio? Con nueve. Coño de tu. Este juego si es una puta basura. Es una puta basura. ¿Cómo me vas a pegar un siete? ¿De verdad? De verdad. Coño. Otro que muere. Banquecito tiene que abalanzarse. Ruxo no tiene nada porque está bastoneado. Va a meterse acá. Jesucristo. O sea, no lo va a perder. Yo sé que no lo va a perder. Pero es que es muy estúpido esto, eh. Además porque tengo cirujano. No tengo a nadie con herida permanente como para preocuparme. Pero es que da tanta rabia perder gente así. ¿De verdad? Pues o sea, no perder gente. Recibir heridas. Más bien. Y recibir golpes tan tontos en la vida. Buen golpe. Puedes pegar también desde la retaguardia. A ver. A ver. Dios. Ok, fállalo todo. ¿Sabes? No me importa. Joder, tu madre. Banquecito. Puedes desarmar. No lo puedes hacer. Una mierda. Pégale a este señor. Ruxo. Mano perforada. Te quita habilidad cuerpo a cuerpo. Raro no es. Matemos al que te stunea. Buenos golpes. Este señor va a seguir disparándonos. Va a huir. Este señor va a pegar gratis con un 39. Porque es que no han fallado nada. Evidentemente. Ok, tú ya estás huyendo. Casi. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y... Metámosle pánico a este. No funcionó. Pausamos contigo. Pausamos contigo. 18. Muy bien. Bien pegado. Puedes matar. Muy bien. Puedes acercarte a Madrid. Muy bien. Puedes hacer esto para abrir paso a los otros. Tú no puedes hacer nada. Este no vale la pena ni siquiera cuidarlo, la verdad. Tú no puedes hacer una mierda. Y tú te puedes acercar y pegar. Listo. Vas a huir por siempre, ¿cierto? Sí. Puts. Podríamos farmearlo, supongo. No le veo el sentido. Porque yo sé que no tiene absolutamente nada que valga la pena, pero... También me pregunto por qué no. O sea, el casco valdrá la pena. Yo digo que no importa. Sí, vale. Ups. Casi. Le pego a algún compañero. Me había desactivado. Y muerto. Listo. Se acabó. Me importa el casco. No me importa, la verdad. ¿Qué armas recibimos? Pues un par de armas para vender. Unas armaduras horribles. Pieles. Y 422 monedas. No está mal. El loot no está nada mal. La herida me parece too much. Pero bueno. So. Chao esto. Chao esto. Chao los escudos malos. Hola esto, hola esto, hola esto. Estos arcos son malitos. Podría usar más bien el Kite Shield. Creo que es un buen repuesto. Podríamos deshacernos de... Estas dos y vender estas dos. Listo. Lego. Lego, motherfuckers. Otra vez, Ruxo. Debes recuperarte. Subes de nivel. Primer personaje nivel 12. Ya cuando llegan a nivel 12. No pueden coger habilidades. Y solo podemos subir de a un punto. Pero pues todo punto se valora, creo yo. So... Yo diría que necesitamos más fatiga forever and ever. Lástima lo de no poder escoger habilidades. Sería muy cool poder hacer rework de habilidades. Ya en este punto de la historia no me importa tener lobo solitario contigo. Ni me importaría tener mentalidad fuerte. Entonces, si uno pudiera hacer los cambios, probablemente cambiaría estos tres. Y escogería una mejor arma para ti. Te daría probablemente desvalido. Te daría probablemente manos ágiles. Te daría probablemente frenes y asesino. Indomable. Bueno, podríamos hacer como varias cosas. Sir Gerardo. Tú tienes que seguir subiendo tu precisión, amigo mío. Tienes que seguir subiendo tu vida. Y no me molestaría subir tu fatiga un poco más. Aunque tu iniciativa también podría venir bien. Tener personajes que empiecen rápido las rondas no está mal. Sir Gerardo. Ya tienes manos rápidas. Ya tienes bolsas y bolsillos. Ahora es importante que tengas o ligero o Battleforge. Battleforge. Curiosamente, tú podrías usar Battleforge. Es raro tener un personaje de rango con Battleforge. Pero de poder podrías. No creo que sea buena idea. Porque además esto te corta tu visión. Entonces, pues, ¿para qué? Así que yo diría que ligero es como la opción más lógica para ti. Además que tienes bastante vida. O sea que, muy bien. Vete ligero, Gerardo. Genzik nieve. Toma más defensa. Toma más resolución. Toma más vida. Toma más fatiga, perdón. Y a ti te voy a dar musculatura. Porque estás usando ya un equipamiento un poco más pesado. Te puedo dar no la de 170, sino la de 240. Sí, perfecto. O sea, Genzik ahora, curiosamente, es un tanque muy decente. Lo que no es es un señor que pueda pegar. Pero yo creo que el error estuvo en la manera como lo construí, ¿saben? El error estuvo en la manera como lo construí. Yo creo que Genzik estaba pensado para ser un frontliner con Battleforge. Porque tiene casi que la misma defensa que Faust. La misma defensa natural. Me refiero a que Faust y que Oscar. Incluso tiene más defensa que Alberto Colina. Entonces, lo que Genzik pudo haber hecho fue ir por nueve vidas. Haber ido por dotado, pero nunca haberlo construido como un piquero. Sino haberle dado todos los puntos de experto en escudos, de musculatura. Obviamente, una especialidad en otro tipo de arma. De rotación, de provocar. Y hubiera quedado como un frontliner muy bueno. Pero creo que no caí en cuenta, en el momento de construirlo, que ese era su destino. Y como lo había puesto con la pica, me imagino porque tenía... No sé, en los primeros capítulos me imagino que me sobraban puntos o alguna cosa rara. Nunca lo terminé de construir bien. Y ahorita tengo que despedirlo. Es la cruda verdad. Porque en este momento no sirve como backliner. Sirnef. Defensa. Muy bien. Puntos de vida. A ti te viene muy bien puntos de vida. Te viene mejor fatiga, pero te viene bien puntos de vida. Resolución. También te viene bastante bien, pero creo que más vida. Forera, never. Para hacer un tanque full, full. No está de más, ¿no? ¿Qué resolución? Un poquito más de resolución. Sobre todo con este lanzamiento. Me gustaría bastante. Ah, vida. So, tu fatiga se resuelve con musculatura. Porque ya tienes el Battle Forge. So. 67. Esto es mucho mejor. 240 con 240. Con tu Kitter Shield. Con tu lanza de jabalí. Sirnef ya puede usar Indomable. Ya puede usar Shield Expert un poco más. Que digo, el muro de escudos. Este ya es un frontliner con toda. Te faltan dos puntos. Sirnef. Muy probablemente va a ser Rotasau. Y recuperación. Creo que son los mejores para los tanques. O, de hecho, Adrenalina y Recuperación. Podría ser también muy bueno. Listo. Sir Ricardo. Toma ataque. Nada que hacer. Necesitas precisión. Toma fatiga. Por supuesto. Por supuesto. Puedes tener un poquito más de vida. Puedes tener un poquito más de resolución. Puedes tener un poquito más de defensa. Pero toda esta defensa no me gusta mucho. Puedes tener un poco más de defensa de distancia. Pero yo creo que el lanzamiento que te conviene es el de resolución. Tú vas a ser Battleforge. Sin lugar a dudas. Ya tienes tu dominio del hacha. Creo que necesitas manos ágiles. Creo que necesitas manos ágiles. Eso es lo que quiero darte en este momento. Yeah. Para poder cambiar desde tu hacha a dos manos a tu hacha de una mano. Todavía no tienes fatiga suficiente para usar la otra hacha, ¿cierto? La hacha poderosa. La gran hacha. 64. Bueno, de hecho, puedes. Creo que es un sinsentido darte tres tipos de hachas. Pero cuando pongamos bolsas y bolsillos, esto va a cambiar bastante. Vas a tener mucha más fatiga. ¿Qué más vas a necesitar? Musculatura y forjado en batalla, por supuesto. Para poder usar armaduras un poquito más pesadas, Ricardo. Tal vez debe haberte dado musculatura en este turno, pero bueno, whatever. Sir Madrid. Sir Madrid. Necesitas tener más ataque. Nada que hacer. Todos los turnos te doy más ataque. Un poquito más de defensa a distancia no está mal. Un poco más de fatiga. Siempre te cae bien, pero vi un buen lanzamiento de vida. O sea que usémoslo. Muy bien, Sir Madrid. Ya te estamos mejorando poco a poco. Tú ya tienes ligero. No estás usando al máximo tu... Tú ligero. Estamos en 42%. Podríamos darte el 40% full. Y está bien. Sir Madrid va a ser nuestro primer duelista. Conviértete en uno con tu arma y apunta los puntos débiles con una mano libre o llevando una herramienta arrojadiza. Por ejemplo, una red de arrojadiza recibes 25% de adicional de cualquier daño que infrijas que ignora armadura. No funciona con armas de dos manos. Ahora, técnicamente tú no eres muy bueno para esto porque tu rol es estunear, no hacer daño. Entonces, tal vez no deberías serlo. Alternativamente, ¿qué podrías hacer? Alternativamente podrías tener rastreador. Bastante útil. Alternativamente podrías tener recuperación. Y rotación, por ejemplo. Tener unos backliners que puedan rotar no me molestaría para nada. Podrías esto, golpear la cabeza en un objetivo, te dará un golpe garantizado en la cabeza que también tendrá tu próximo ataque. Conectar un golpe reinicia el efecto. Yo no creo que esto hasta quede bien con un golpe que vaya directamente a la cabeza. Pero podría servir, ¿no? ¿Qué otra cosa? Yo diría, yo diría, yo diría. Podríamos meter heridas. No creo, ¿sabes? Yo creo, yo creo, yo creo que rastreador va a ser en esta oportunidad. Sé. Para que te puedas mover más libremente y puedas estunear más libremente, creo yo. Bien. Buenos niveles, buenos niveles. Acá Panquecita podría beneficiarse de otra armadura. Vamos a darte una de las de 170. Sircamillus también podría beneficiarse de otra armadura. Te vamos a dar una de las de 110. Tú estás bien, Ricardo. Tú también estás bien. Ruxo está un poco golpeado. Nada que hacer. Tocaba esperar a que se cure solo. Y vamos a curar manualmente estas. Esta. Y vamos a curar todo lo que podamos vender. So. Tú. Tú, 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 tú. Está de 105. Me. Esto sí. Esto sí. Esto también. Este también. Estas espadas se vuelven a buen precio. Esto también. Esto también. Esto también. Y ya está. Creo yo. Guta, guta, guta. Let's go. Vámonos a Tangheim. Vámonos al norte. Y empecemos a intentar hacer la misión de final de partida. Creo yo. Por ahí me estuvo diciendo Jensik. Que decía. Ha jugado crisis de final de partida. Que si uno no hace nada con los nobles. La crisis pasa. Y no uno hizo nada. Entonces. Vamos a evitar que eso suceda. Caza aquello que está aterrizando Tangheim. Por tres. Calaveras. Creo que no es buena idea. Cazar de tres calaveras. Vamos más bien a comprar. Desviar. Nada. Creo que no vale la pena comprar. Absolutamente nada aquí. Más bien. Creo que vale la pena desviarse a ese Tangheim. Para vender. Eso sí que vale la pena. Sí. So. Perdón. Desvío hacia Falkenstein. Para intentar vender. Y después sí vamos hacia. La zona de la otra casa del norte. Para hacer la misión de los nobles. Y eso paralelo. Hacer estos yacimientos. Estos campamentos de acá. En el norte. Me gusta esa idea. De hecho. Podríamos saltar de Falkenstein. Hacia. Hasta este círculo. De Gurunland. Kulfasburgo. Y Hageland. Mala idea. Tampoco es. ¿No? Para poder hacer la misión de los nobles. De la crisis. Primer regimiento de Tangheim. Ustedes que tienen. Sargentos. Caballeros. Estas peleas de final de partida. Son duras. O sea. Miremos a estos señores. Los equipamientos que tienen. Varios caballeros. Tiradores con asaltantes. Meh. Si no hay un campamento. Un líder. No me interesa. Vivimos algo. Nuestro camino aquí. Escondido lejos de la carretera. En el bosque. No muy lejos. Al noreste. No sé cómo lo llaman los lugareños. O siquiera saben de ello. Pero podría la pena volver allí. Noreste. Este. Escondido lejos de la carretera. En el bosque. Noroeste. Perdón. Acabo de cancelar mi visita a Tangheim. Hay gente desaparecida. Tucutucutún. Nos. Encontramos con guarida de la víbora. En nuestro camino hasta acá. ¿Por qué? Está en el bosque. En el noroeste. Alguien debería. Contratarte para quemar ese lugar. Hasta los cimientos. No va a salir nada bueno de ahí. Ok. En el noreste. Hay varias cosas de mención del noreste. O sea. Por esta zona. Lejos de la carretera. Es posible que haya algún ítem. ¿No? Igual. Toca esperar. Hacia. El amanecer. Como capitán. Te corresponde asegurarte que la compañía tenga éxito. No solo en el campo de batallas. Sino también en cuanto. Fama y riquezas. Así que sigues reflexionando. Sobre qué deberían hacer los segundos hijos. Si podemos ganar esta guerra. A las casas nobles. Nuestro renombre será inigualable. Elige una de las casas nobles. Y trabaja con ellos. Para aplastar a sus enemigos. Cada ejército destruido. Y cada contrato cumplido. Te acercarán al final de la guerra. Ok. Me gusta. Seis armaduras con accesorios. Cómpralos. Saquéalos. O haz que un taxi. Si el instalo. Se elabore. Ok. Destruye cuatro ubicaciones. Infestadas por no muestros. Para. De no muertos. Para demostrar la destreza. A tu compañía. Sea por contrato. O buscando por tu cuenta. Y te dan un inventario. Un artículo nuevo. Ok. Yo creo que vamos de una. Por la guerra de los nobles. Cierto. Los dos muertos. Los podríamos hacer. Y lo del ítem. Sería muy cool. Pero no sé si me desvío. Mucho de la. De la crisis de final de partida. Y la verdad. Ya quiero terminar esto. Let's go. Me imagino que tú quieres. Estamos a punto de concluir. Esta guerra absurda. Se están organizando. En el oeste de aquí. Necesito que vayas. Y él te explicará. Que necesita. Cuatro mil y pico. De coronas. No creo que sea buena idea. Creo que quiero pelear con la otra casa. La verdad. Amanecer. So. Primero lo primero. ¿Qué tipo de gente hay? Podría contratar a este mercenario. Despedir a Jesus. Intentar contratar a este señor. Que tiene tres niveles. ¿Qué tal si me sale mal? Pues me sale re mal. La pelea. Pero podría ser un riesgo. Que estoy dispuesto a cumplir. Segunda opción. ¿Qué armaduras hay? 285. Cool. Precio de venta. Buen precio de venta. Listo. Más bien vendamos cosas. Armaduras. Que tengo en exceso. O que no voy a reparar nunca. Por ejemplo. Este montón de yelmos. Uf. Perdón. Este 140. No lo creo que lo vaya a usar nunca. Este sí. Este también. Este probablemente no. Guardemos un par. Pero no guardamos en exceso. Este 115 tampoco. Guardemos solo una lanza. Guardemos solo un flail. Un mayal. Guardemos. Unas tres hachas. Guardemos solo una espada. Guardemos solo una escramasax. No creo que necesite otra pica. No necesite otra hacha. No creo que vaya a usar el fousar. Y no necesite otra espada larga. Good. 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 Y no necesite más ballestas. ¿Cierto? Este arco de guerra sí lo puedo guardar. Por si tengo algún especialista en arcos. Que muy probablemente sí va a ser buena idea tener un especialista en arcos. Guardemos un par de escudos. Y ya está. Vamos a guardar esto por ahora. Porque la verdad no sé muy bien si vamos a craftear ítems o no. 10.000 monedetas. No está para nada mal. Armas legendarias. ¿Alguna cosa? Golpeador ensangrentado. Arma de hasta. De dos manos. Un arma parecida a una pica. Con una hoja para golpear a cierta distancia. Y un cancho para atraer objetivos. 55.85 de daño. Probabilidad de pegar a la cabeza. Fatiga máxima menos 8. A ver. Comparemos. Fatiga máxima menos 14. 60.80. Tú haces un rango de daño más amplio. Pero. Un daño mínimo. Menor. También tienes probabilidad de pegar a la cabeza. Tú consumes menos fatiga. Las habilidades con esta arma. Cuestan uno menos de fatiga. Eso es cool. No creo que me convenza. Podríamos comprar el mandoble de una vez. Que esta es la mejora de la. De la. Espada larga. Esto es una gran mejora para. Para Ruxo. Me parece muy costoso. Muy costoso. Y sé que lo podríamos conseguir. Pero es una mejora inmediata. Para Ruxo. Que duro. Quiero una mejora inmediata. O espero conseguirla en una pelea. Yo sé que lo va a conseguir una pelea. Prontamente. O sea. Apenas la compre. Voy a conseguir una pelea. Lo tengo clarísimo. Es más. Yo creo que lo que necesito en este momento. De verdad. Es empezar a hacer un rol. Bueno. De buenos personajes. O sea que creo que ya es hora de echar a Jesus. Ya es hora de echar a Jesus del todo. Si. Pagamos la compensación. Jensic dejará de forma permanente. Y colocará su equipo actual en el inventario. That's good. No sé si hay problemas. No. La gente está contenta. Porque le pagamos lo que correspondía. Simplemente todo el mundo sabe que no es. El mejor de los personajes. Vamos a hacerle una prueba a este señor. Tiene jugador en equipo. Y determinado. El señor Hans. Hans. Uh. Interesante. 67 de ataque. De tajo. Tiene mucho más ataque que Jesus. Viene con su billhook. Que es un arma que me gusta. Un arma de asta. Bastante interesante. 3 puntos en defensa. Y 12 natural. 6 de defensa a distancia. 43 en resolución. Prácticamente arreglado. Fatigan 71. Mmm. Fatigan 95. Claro. Vamos a ver si podemos hacerte algo como así. 62. La fatiga de hacer un issue. Pero. Confío en que puedo arreglarlo. Eres un personaje. Excelente para ser backliner. O para ser frontliner. Porque puedes pegar. Pero te puedes defender. O sea que puedes cumplir un rol muy parecido al de Madrid. Y al de Camilo. Por ejemplo. Que no tienen escudo. Pero pueden estar. Digamos. Pueden aguantar los golpes. Me gusta que tengas el build hook. Pero no sé si te voy a dejar esa arma. ¿Sabes? No sé si te voy a dejar esa arma. Lo que sí. Es que la fatiga hay que arreglarla. 4 de fatiga. Bien. De una. 3 de ataque. Perfecto. Seguirte subiendo defensa. También está muy bien. Aunque seguirte subiendo vida. También está muy bien. Porque tú sí vas a requerir un poquito de vida. Yo creo que vamos a darte ataque. En esta ronda. Esta resolución. También deberíamos arreglarla. Aunque tú eres backliner. No es tan importante que tengas resolución. A ver. Coloso. Sí o sí. Para que no tengas tantas heridas. Y puedas usar un poquito más tu vida. Dotado. Creo que es una muy buena idea. También para seguirte arreglando. ¿Sabes? Sí. Y así no me comprometo con ningún tipo de build todavía. Toma ataque. Toma vida. Toma fatiga. Y acá. Sacaste mal ataque. Fatiga. Tocas seguirla subiendo. Puedes subir la resolución. Puedes subir tu defensa. No está mal. Listo. 73. 16. 59. 78. No está nada mal. Creo que es un buen inicio. So. Hans. ¿Tú qué necesito? Probablemente necesitamos un dominio de mayales todavía. O un dominio de martillos. Ya tenemos hachas. Ya tenemos masas. Ya tenemos cuchillas. Ya tenemos espadas. Ya tenemos dagas. Ya tenemos astas. Bueno. Mentiras. Hasta teníamos. Ya no tenemos. No. Mentiras. Tenemos un hasta. Que es Pietro. No vas a hacer rango. Entonces no te voy a dar ninguna de estas tres. O sea que estamos entre martillos y mayales. Creo que me gusta más la idea de mayales que de martillos. ¿Sabes? Tú puedes ser nuestro especialista en mayal. El especialista en mayal. Se especializa básicamente en pegar en la cabeza. Dar un jetazo en la cabeza. Y poder. Bajar. Digamos. Lootear el equipamiento de torso. Matar rápidamente enemigos que no tengan mucha defensa de cabeza. Por ejemplo. No muertos. Dejar que se queden muertos. También sirve mucho. En general es muy útil. Entonces creo que te vamos a dejar aquí. Señor especialista en mayales. Yes. Yeah. 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 ¿Qué otra arma te puedes beneficiar? Yo creo que no te. No te debería dar nada. De pronto te podríamos dar un escudo para. Para la reserva. Pero me preocupa un poco tu fatiga. Así que por ahora no lo voy a tocar. ¿Alguna otra arma que te valga la pena? Pues acá tienes otro mayal de dos manos. Que dudo que valga la pena la verdad. 45 a 90. Claro. Tú haces un huevo de daño. Pero de verdad vale la pena. 6 PA. En cambio tú pegas dos veces con el 4 PA. Con los cuatro puntos de acción. Creo que no renta pegar una vez. Renta más pegar dos veces con agarre doble. Muy bien. Tú, my friend. Vas a ser Sir algo. Sir quién? ¿Quién me falta por nombrar? Yo creo que tú vas a ser. Otro de los personajes que han escrito montones. Vas a ser Sir Tano. Bienvenido al grupo, my friend. Bienvenido al grupo. Very good. Ahora, ¿quién falta reemplazar? Yo creo que probablemente Alberto Colinas. Otro reemplazo posible. No sé si Oscar Cebolla. Creo que Oscar Cebolla está mucho mejor que Alberto Colina. ¿A quién más me gustaría reemplazar? ¿Panquecito Cebollo? No creo. De pronto sí. De pronto sí. De pronto podríamos reemplazar a Panquecito Cebollo. Hay que pensarlo. Pero creo que Alberto Colina. Oscar Cebolla. La verdad es que creo que no vale la pena reemplazarlo en este momento. Oscar Colina sería mi siguiente reemplazo. Va. ¡Woohoo! Personajes nuevos. Love it. Love it, love it, love it, love it. Va. Algo que debamos vender. Yo creo que este mayal ya hemos establecido que no me gusta para nada. Al menos que el especialista en mayales te permita... Flagelario, hostigar, ignora en el bono de defensa de los escudos. Good. Machacar, ignora un 10% adicional de armadura en los golpes a la cabeza. Good. Trillar, obtiene 5% de probabilidad de pegar. Trillar, flagelar, hostigar. Trillar, ¿cuál será? Eso no lo conozco. Trillar es este. Trilla a todos los enemigos que te rodean. Ah, es que este es un golpe de área. Eso cambia la historia. Porque sí podría estarlo usando, ¿eh? Como golpe de área. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Listo. So, habiendo hecho eso, vámonos para el norte. Quiero descubrirse esta ubicación de la que hablaban en el noroeste. En la zona del bosque. Quiero ver si de pronto es un campamento que vale la pena. Uy, necesitamos herramientas. Guarida de la víbora. Acá está. Líder bandido. O sea que este lugar. ¿Tienes líder bandido? Caballero errante. Upa. Eso sí que me gustaría lutearlo, ¿eh? Roxo sigue herido. Pero uy, yo te quiero lutear a ti, caballero errante. Y él va a intentar huir. Un tirador con varios asaltantes. La verdad está easy money. Easy, easy peasy. Let's go. Intentemos lutear a ese señor. Uf, sería muy rico que tuviera armadura buena. A ver. Tienes armadura muy buena. Ese casco es más de 250. Estoy casi seguro. La armadura no estoy seguro. Tienes hacha. Decente. That's good. ¿Algo más que valga la pena? No sé. No creo. Paucemos con todo el mundo. Dejemos que se acerque el señor de la... El señor de la ballesta. ¿Cuál es el líder bandido? Ah no, no era el líder bandido. Era un tirador y el caballero errante. Listo. Lo usemos con todos. Por ahora. Podríamos pegar. ¿Por qué no? Ruxo podría acercarse y pegar dos veces. Suena bien. Tirar adrenalina. Este man se abalanza como una bestia. Perfecto. Cirnef. Creo que tú puedes aguantar a este. Sin mayores problemas. Pegamos aquí dos veces. Pegamos aquí dos veces. El señor Camilus. Tiene que acercarse hacia el sur. Para poder farmear a este man rápidamente. Oscar. Alza tu escudo. No hagas nada. Porque no queremos afectar la armadura a este señor. Tú puedes zonear a este. Madrid. Podría intentar zonear. Pero no quiero dañar el escudo. Así que vamos a ir por el. Por este señor de acá. Buen golpe. Señor del Mayal. ¿Será que nos arriesgamos? En el siguiente turno. Muy bien. Tiramos adrenalina. Camilus. Avanzas el sur. Alza tu escudo, Oscar. No hagas nada más. Van a proteger acá. Tú no hiciste nada. Au. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Parece que va a ser easy. Y yo digo eso. Y después. Me hacen daño. Ok. Perfecta. Zaneada. Muchas gracias por facilitarme la vida. ¿En serio? ¿Con cuánto? ¿Con 31? Wow. Stuniemos. Excelente. Pega acá. Peguemos. Como ignora el escudo. Entonces podemos pegar con 49 de una. Con golpe a la cabeza. Fallar. Fallar también es importante. Podemos intentar desarmar al caballero. O al señor del martillo. Porque este man puede ser peligroso a veces. Ya estás huyendo. El caballero pega dos veces. Está intentando destruir el escudo. Lo cual no es bueno necesariamente. Pero tampoco me importa mucho. Tú ya estás huyendo. Tú ya moriste. Good. Camilo. Espérate. Sube tu escudo. Buen golpe. Ah. Mucha hueva. Muy bien. Puedes matar a este. No creo que valga la pena stunear. Entonces podemos simplemente rodear. Cuando pegues. Sí. Cuando pegues rodeamos. Buen golpe a la cabeza. Excelente Tano. Ignoraste absolutamente todo. Vamos a intentar desarmarte con 17. No. Ruedemos y después intentamos. Este man está intentando con toda. Destruir el escudo. Go. So. Vamos a ponernos dagas. Por si las moscas. Tú no tienes daga. Intenta desarmar. No pudiste. Good. Camilo. Puede pegar 36. Oscar tiene daga. Sí señor. Buen golpe. O sea. Buena fallada. Me refiero. Puedes acercarte por acá. Nacho. No tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Metimos. Un. Cuchillazo. Good. Ricardo. No tienes nada que hacer acá. Vale. Desarmar. 45. Ok. Fallado. Y veamos los golpes. Au. Bueno. Como el sol escudo no fue tan grave. Ruxo tiene daga. Sí señor. No tenemos que hacer absolutamente nada más. Buenos golpes my friends. Buenos golpes. ¿Tienes daga? Yes. Listo. Todos están ubicados. Desarmemos. Good. Puedes prepararte aquí. Tú no hagas nada. Y tú vas a pegar dos puños. Au. Au. Super. Todavía no se activa las nueve vidas. ¿No? Very good. Ah. Claro. Porque no eres líder bandido. No tienes nueve vidas. Super. So. Yelmo de 300. Nada mal. Armadura 320. 320. Wow. Cota de placas. Una capa de acolchado con una capa de malla resistente y pesadas placas de metal remachadas encima. Una armadura muy pesada. Ofrece gran, gran protección. Nuestro primer caballero errante eliminado. Excelentes servicio juego. Muy bien. Esto significa que por fin Ruxo tiene una mejora. Después de mucho tiempo tienes una mejora de armadura. Este de 321 me gusta. Obvio. Mucho más. La fatiga te sigue funcionando perfectamente. Y ahora cada vez aguantas más. Y creo que este combo está mucho mejor. Nef te vamos a dejar con este look básicamente porque me gusta. O sea, no por nada más. Sirpan quesito cebollo. No sé si vale la pena repetir look de caballero caído. De pronto podríamos tener otro look con panquecito, ¿sabes? Este look un poco más vistoso. No estaría mal. Pues tener la antigua armadura de Ruxo y este casco de completo. Me parece chévere. Parece chévere este combo, ¿eh? ¿Alguien más tiene Battle Forge? Nope. O bueno, que pueda usar esto tampoco. Alberto Colina. Tienes los dedos aplastados. ¿No es tan grave? Para nada. Ya establecimos que te queríamos cambiar. Sorry. Pero lo haremos. Vamos a ver si hay herramientas. Ya que estamos acá de Falkenstein. Este pedazo es importante. Herramientas. Las hay. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Porque te viene bastante bien para repararlo todo. Muy bien. Vamos a intentar vender más cosas también. Como esto. Como esto y como esto. Y esto no creo. Esto tampoco. Esto sí vale la pena repararlo. Para vender. Para vender me refiero. Significa que podemos vender esto y esto. Podemos vender más armaduras chimbas. Creo que vamos a vender bastantes armaduras ya. Nada de esto me interesa. Si no tienen color. No sirven. Damos esto. Podemos solo dos. Si te voy a vender. Vale la pena venderte ya. Sí. ¿Por qué no? Una daga nueva. Eso sirve. Vamos a estos dos. Y vendamos dos escudos. Bien. Significa que podemos comprar otras herramientas. Podemos comprar también más munición. Pero creo que no es necesario. Guta, guta, guta. Un recluta no. Vámonos por este campamento. Creo que renta bastante. Ya Ruxo se recuperó. Alberto puede recuperarse prontamente. Si Ricardo se puede beneficiar de una mejora de escudo. Me gusta. Si Ricardo el señor de las hachas. Definitivamente tú no puedes tener. Portar esta Grey Tax por ahora. Es un desperdicio de fatiga muy tonto. Ponle fin a la guerra en los. De los nobles. Y aún así. Lo primero que estoy haciendo es intentar matar. Bandidos. Pero ajá. Siempre que vea un líder bandido. Voy a intentar ir por sus ítems. Voy a intentar ir por sus ítems. Siempre es el último, ¿no? Esperemos a ver. Sigo esperando que se muevan los. Arqueros. Pareciera que no se van a mover esta oportunidad. Pero ellos a veces se mueven de noche. Quedan como descolocados. Colocamos. A ver. Colocamos la ballesta. Colocamos ambas ballestas por si las moscas. No, no van a haber movimientos esta vez. Tenía esperanzas. Ok. Bueno. Sigamos. Perdón por esa previ pausa. Vamos a ver qué hace esta gente. Nada. Cierto. Pues nada. Me toca moverme. Entonces para el frente. Nada que hacer. Nada que hacer. El panquecito quedó tan bello. Listo. Pues nada. Me muevo con todo el mundo al frente. Nada que hacer. Uh. ¿Qué es este movimiento tan extraño? Uh. Raymult. Tarro de aguamiel. Esta armadura no creo que sea de las mejores. Pero bueno. Que ahí está. Hachas la podemos. La podemos. La podemos. Lootear. Vamos a venir por acá. Pin, 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 pin. Vamos a matar a alguien. No. Au. De verdad. Vamos a Madrid al frente. ¿Dónde están los tiradores? Aquí hay uno. No sé dónde están el resto. Deben haber por lo menos unos cuatro o tres. Me gusta que este tirador haya quedado como en la mierda. 56. Go. Herido. Además. Pecho perforado. That's good. No. Hay muchos accesos. Eso es bueno y malo. Porque significa que van a estar acumulados por acá. Pero al estar acumulados podemos hacer una buena. Un buen front line, ¿no? En el norte y en el sur. Parece que en el sur no hay mucha gente. En el norte no hay mucha gente. La mayoría de gente importante está en el centro. En el sur, perdón. Vamos a intentar disparar a alguien. Con un 9% de probabilidad de pegar. No creo que sea muy rentable. Tengo que acercar. Nada que hacer. Intentamos pegarle a este. Quería que se desviara para abajo. Está bien. Madrid. Yo creo que el sur. Importa. Panquecito. Vamos a ver si podemos matar gente con el látigo desde acá. Adrenalina. Tenemos gente con Magial. Nuestro señor Tano. Podría balanzarme aquí. Pero creo que ahí es el lugar de Ned. Joder, me da gripa. Muy bien, Ned. Ahí estás. Perfecto. Muy bien. Fallando. Fallando. Perfecto. Buen golpe. Adrenalina otra vez. Tiran picas. Intentar destruir armaduras. Au. Cero grave, cero grave. Vamos a buscar al frente. Y este señor de la... De... La ballesta sí que ha intentado ir, ¿ah? Buen golpe, Camilo. Lo de Camilo siempre es un espectáculo. A ver, 41. No falles, Nacho. Puta vida. Porque el norte, ¿no? Bueno, vamos para el sur. Hijo de putas. Sí, lo del sur es un error. Me da culpa. O sea, es que quiero ir al sur porque sé que en el sur está el líder, pero... Igualmente no lo voy a poder farmear tan fácil y no sé siquiera. La verdad, tengo suficientes armaduras de pesadas como para... Preocuparme por este señor en este momento. Really? Por ejemplo, si me parqueo aquí, me preocupa contigo particularmente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mayal. 62. 62. Go, Tano. Perfecto. Vamos a intentar quitar el escudo. Creo que es más rentable. No, no es tan rentable porque me toca pegar dos tiros. O sea que... Cero rentable. Vamos a parquearnos aquí. Tiramos látigo a la maldita sea. Nef, no hagas nada. Tirar un split. Very good. Tirar en la lina. Oscar. Alza tu coso. Y aguanta. Lo ideal sería que tú vinieras acá y te pudiéramos estunear el resto de la ronda. O parquear aquí Alberto. No estoy muy seguro que sea lo mejor. Vamos a esperar a ver si te mueves del todo. No, dudo que te mueves del todo. Au. Bueno, ahora sí te mueves. O sea que te podemos estunear. No me gusta este cubrimiento. Paríamos 11%. Really? Creo que este es el mejor ángulo porque hay un pequeño porcentaje de pegar abajo. Y aún así fallamos. Ok. Stun. Uf. Buena retirada, men. Au. Porcentaje de pegar abajo. Vayaste. A ver. No podemos latillear? Really? Eso. Aunque sea, hacemos un poquito de daño. 54. Falla. 80% de probabilidad de pegar. Nice. Buen golpe, Faos. Zerdata no matabas a nadie, ¿no? Podríamos hacer recuperación, pero no. Es mejor pegar. Golpe, Oscar. Estos arcos están difíciles, ¿eh? Están muy bien cubiertos. Eso es un puto problema. De pronto parquear aquí un señor con una pica sea mejor idea. El señor del hacha podría intentar pegarle a este. Alberto, alza tu escudo. No hagas nada más. Uy, claro. Intenta destruir de una. A ver. Vamos, pega. Vamos. Buen golpe, Gerardo. Perfecto ángulo. Buen golpe, buen golpe. Debemos matar siempre que está más herido para matarlo rápido. Uy, ya me empieza a preocupar, Camilo. Me empieza a preocupar, Camilo. Vamos a dejarlo caer. ¿Realmente estuneado o qué? A ver, pega. 69. ¡Ah! Puta. Puto de mierda. Contigo no tenemos rotación, ¿no? Contigo tenemos rotación, Alberto o Oscar. Lo dudo. A ver, Oscar, ¿qué tienes? Nada. Alberto, ¿qué tienes? Provocar. Fuck. ¿Qué puedo hacer aquí? No sé. Habría un espacio con Rux y meterme, creo. No, pero es que encima fallo los golpes críticos. 57. Go. Buen golpe. Faos, no pudiste hacer nada. Boo. A ver. Creo que es importante pegar. Au. Menos mal, están fallando también. No soy el único que está fallando. Preocupa. Preocupa bastante porque Alberto puede sufrir. Tal vez este sea el momento de dejar que llegaran a Alberto y ya está, ¿cierto? Dejar que llegaran a Alberto, despedirlo, darle una salida digna con su herida permanente. Puede que no sea mala idea. Pero Camilo, con Camilo si no puede pasar esto. Buen golpe, buen golpe. A ver, pero por Dios. Por Dios. Odio estos campamentos. O sea, mírame esto, güeputa juego. Déjame jugar en paz. De verdad. O sea, no puedo avanzar. Puros shock points de mierda. Para hacerme más difícil la vida. Joder. ¿Puedes pegar? Dios. Este man alza su escudo. Toca matar. Tú estás huyendo. Puta vida. Evidentemente es una porquería. Ah, ¿verdad? ¿Qué es lo que muere? Esto es bueno porque puedo llegar aquí con Rux y pegar. Creo que toca... O sea, arriba. Uf. ¿Qué pasó? Alberto Colina partido de un golpe. Un golpe 37. Destruye la camisa. 164 de daño. 53 de daño a torso. Músculos cortados. Le pega el yelmo. Wow. Derribado. Porque tenemos el... El cirujano. Solamente por eso. Wow. O sea, yo sé que dijimos que Alberto podía morir. Pero esperaba que aguantarás dos rondas. ¡Upa! ¡Me! ¡Pietro! ¡Uf! ¿Cómo te salvo? Creo que no hay forma. Realmente de salvarte. Tengo que darle a este para que no pegue. Tengo que hacer acá. Me aquí. ¡Fuck! Tengo que pasar contigo. ¡Wow! Esto está increíble. ¡Pega! ¡Bajo! ¡Bien! Algo es algo. Bien. Estás huyendo. Tres huyen. Perfecto. Metimos miedo. Pues nada. Hay que matar a este. Porque este señor hace demasiado daño. Y me preocupa que me pueda matar. O sea, seriamente. Tengo que correr con... Pietro. Antes de que le hagan daño. O sea, no quiero una herida permanente con Pietro. ¡Uf! Ok. ¡Uf! ¡Uf! Lo dejamos acá. No le vas a disparar a Pietro. Ni se te ocurra, my friend. No me vas a dejar escapar a estos. ¿Puedes matar a alguien? No, no puedes matar a nadie. ¡Huye! ¡Huye! ¡No! No tienes nada de movimiento. ¡Fuck! Gerardo. Stunea. Stunea. ¡Puta vida! ¡Uf! ¡Uf! Pega. Falla. Ok. Hay que dejar huir a este. Mal golpe. El líder está huyendo. Listo. Good. Stuneamos. Stuneamos. Muere. Pensaba que íbamos a meter miedo, pero no. Ahora. Ahora la verdad. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pega abajo. Pega abajo. Ok. Madrid. Buen golpe recibiste. Lo de Camilo. Sigue preocupando un poquito. Stuneamos. Good. Sigue fallando. Pietro. Huye. No hagas nada. Estos arqueros no hicieron ni mierda este turno. Buen golpe. Huye. Tú. Panquecito. No hiciste nada más que fallar. Cabrón. 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 Impresionante. ¿Pueden huir todos? Los dejo huir, por favor. Gracias. Huido. Buen golpe. Ahora sí tenemos visión. Ahora sí. Después de que ya nos sirve para un culo. Después de que la partida se acabó. Muy bien. Cabrones de mierda. Creo que se lo va a perseguir a este porque quiero su hacha. De resto no voy a perseguir a los arqueros de mierda. No creo que rente. Una pelea mucho más grosera de lo que pensaba que iba a ser. Y bueno. Alberto Colina pierde. Se acabó. Alberto Colina. ¿Qué tiene? Sería permanente. Pie mutilado. Menos iniciativa. A un personaje que se beneficia de la iniciativa porque ese es su punto de defensa. Es prácticamente volverlo inútil. Un punto de acción adicional por casilla movida. Bueno, Alberto Colina. Creo que queríamos una razón para echarte y ha llegado. Esta es más dagas. Good. Más armas para vender. Good. Chelmos de 105. Hey, herramientas. Esto sí me interesa. So. ¿Qué más podemos vender? Ah, supongo que podemos llevarlo todo. Whatever. En vez de este. Este. Días. Absolutamente innecesario. Lo de Pietro. Terrible. Lo de Alberto es retirada de una. O sea, 390 de compensación. Alberto. Muchas gracias por habernos acompañado todo este tiempo. Bye. Y eso debería abrir una posibilidad, ¿no? Que son. Bueno, el guía ya lo podemos recuperar. Uf, sería cool. Y el instructor. Hace que tus hombres ganen 20% más de experiencia en nivel 1. 2% menos por cada nivel adicional. 10% en nivel 6. Hace que los hombres en reserva nunca pierdan el ánimo de no participar en las batallas. Podría ser. Podríamos cambiarlo por el explorador. El reclutador. Creo que sigue siendo bastante útil. Sobre todo ahora que vamos a intentar reclutar a alguien. Así que creo que el camino es caminar hacia arriba. Mientras nos curamos. Panquecito cebollo. Sigue teniendo precisión. Sigue teniendo resolución. Y sigue teniendo fatiga. Nada más. ¿Subiste dos niveles? No. Habilidad. La habilidad ahora tuya. ¿Cuál va a ser? Ya tienes musculatura. Ya tienes Battle Forge. Ya tienes una muy buena armadura. Ya tienes abrir heridas. Te sigue faltando rastreador. Tienes un arma de una mano, ¿no? O sea, que podrías beneficiarte del agarre de doble. Podría ser. O sea, el duelista me refiero. Tú no eres propiamente dicho un asesino. Eres más un desarmador. Entonces no sé. Pero. También es cierto que cuando cambies a los escramas hacia los Scythe. Te puedes beneficiar muchísimo de duelista. Ya tienes rotación. Me gusta. Ya tienes rotación. Eso me gusta. Adrenalina te podría servir. Recuperarte te podría servir mucho. Mucho, 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 mucho. Tu iniciativa no es tan alta como para darte a abrumar. Manos ágiles y bolsas y bolsillos también es buena idea, ¿no? Tú estás consumiendo mucha fatiga con esto en reserva. No lo veo mal, ¿eh? Manos ágiles para poder cambiar y pegar. Ya tienes rotación. O sea, que podemos hacer ambas cosas. Creo que es un buen combo. Rotación con manos ágiles. Entonces puedes rotar, cambiar y pegar como un escramaxazo o un Scythe a dos manos. Sí. Camilo, subiste nivel. Perfecto. Toma tu ataque. Toma tu defensa. Y toma un poco más de vida, ¿eh? Tú te beneficias de dodge. No creo que te quiero seguir dando iniciativa a ti, ¿cierto? Yo creo que un poquito más de vida, más bien. Sir Camilus. Duelista. Duelista puede ser una buena idea. Por ahí me estuvieron diciendo en los comentarios que hay unos cuchillos en el sur. Con los que duelista más dominio de la daga más temible es un muy buen combo para Camilo. Y de hecho lo veo. Porque Camilo, no es que tenga la resolución más alta, pero igual con el bono de Sir Pietro el sargento. Puede meter un par de mieditos por ahí. Creo que primero te voy a dar duelista y después te meto el temible. Me parece una buena idea. Esto significa que tu último nivel será temible. Good. Sir Pietro el sargento. Tienes que seguir subiendo tu resolución. Tienes que seguir subiendo tu vida. Y tienes que seguir subiendo tu fatiga. Más que tu defensa. Aunque tu defensa a distancia es una mierda y por eso te están volviendo pan cada vez. Ahora Pietro. Ya tienes todo lo importante. Ya dijimos que queríamos darte en bolsas y manos ágiles. Porque vas a tener como varios ítems para poder tirar potas y cosas. Creo que te viene bien dotado. Creo que te viene bien anticipación. Dado que te están dando tan duro. Así que demos anticipación y empecemos a subir la defensa a distancia un poquito. Bien. Bueno. Camilo, Camilo. Toma esto por ahora. Reparemos estas dos. Tano. ¿Te puedo dar esta? ¿210? Sí. Gerardo. Estás perfecto. Panquecito. Creo que te puedes curar. Sir Pietro te puedes curar en la retaguardia, creo. Por un turno. Tú también te puedes curar. Madrid si toca cambiarle. Tocarte algo más o menos así, creo yo. Good. Oh my god. Qué pelea tan dura. Listo. Vámonos para el norte. Y vamos a ver si podemos tomar la misión de los nobles. No vamos a empezar. Pero podríamos. ¿Qué son estos bichos? No sabemos. No me diría si sabemos. Lobos, huargos. Uy. Cabaña de la bruja. Una cabaña torcida y marchita que parece que podría derrumbarse en cualquier momento. Sale humo de una chimenea. Esto es un lugar legendario, al cual no quiero ver. Nueve cazadores orcos. Muchas gracias por la información, pero no quiero. Unos cuantos orcos jóvenes. Esto es fácil. Pero estamos un poquito golpeados. No creo que valga la pena hacer esta pelea en este momento, ¿no? Porque supongo que podríamos ir y devolvernos. Ya es hora de coger la misión. Otra guarnición. Fuerte caído. Bandidos. Dieciséis. Un líder con varios asaltantes. Acaba de spawnear la patrulla. Lo que significa que técnicamente este lugar está débil. Y otro líder es otro líder. Algunos tiradores. Cuatro a seis. Varios asaltantes. Varios matones. Esto también podría ser fácil. Porque sobre todo con los matones, uno podría meter bastantes miedos y terminar la partida rápidamente. Pero si mi Bannerman, no me gustaría. Ok. Otra posibilidad. Vamos a pasar rápidamente hacia Gruntland. Vamos a dejar el camino abierto para esa pelea. Pero no la quiero hacer en este momento. Y aquí está. Tenemos rutas comerciales. So, el precio de venta, ¿qué tal es? Precio de venta no es tan bueno. Ok. Y hablando de precios de venta, podemos reparar cosas, ¿no? Vender, vender, vender. Vender, vender, vender. Vender. Vender, vender. Este no vale la pena repararlo. Listo. Go. Vendamos. Muchas armaduras que no vamos a usar. Como estas. Y esta. Y estas cosas. Ok. Cascos que no voy a usar también. Podríamos guardar muchos cascos, pero ¿para qué? No entiendo el sentido. Guardemos solo los caritos. 610 está cool. Dijimos que el precio de venta aquí no es muy bueno. Entonces no vendamos las armas acá. Dagas. Necesito reemplazar un par de cuchillos que tenemos por ahí. Vender escudos chimbos. Vender cosas que no vamos a reparar. Y de hecho, tengo demasiados escudos. Prefiero guardar solo cinco. Bien. Reparar esto también. Reparar esto y reparar esto. Este 115 no es necesario. Mentiras. Chao. Wood. No está mal el precio de venta aquí. Y veamos a ver qué tipo de reclutas tiene. Soldado retirado. Ya tenemos. Podríamos contratar un Witch Hunter. Estos pueden ser buenos arqueros. Los constructores de arcos también pueden ser buenos arqueros. Y me han dicho varias veces que necesitamos por lo menos un personaje que sea o arquero. O un personaje que sea ballestero. Y coincido. Lo que pasa es que no tengo mucho espacio. Y no sé si quiero reemplazar un frontliner con un arquero. O sea, técnicamente. Esto es más que suficiente, ¿no? Estos tres frontliners. Porque además tenemos personajes que hacen bastante daño. Que tienen bastante defensa en los costados. Madrid y Camilo. O sea, estos personajes se pueden defender. Podrían tener un escudo en la retaguardia. Y abalanzarse. No es lo ideal, pero podrían hacerlo. Hablando de dagas. Todos tenemos dagas. Te falta una daga. Te falta una daga. Te falta una daga. ¿Tiene falta cuántos días para curarte? Uno de tres. 25% de daño. Menos infringidos. Ya no es tan grave. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Por qué? Técnicamente Madrid y Camilo podrían ir al frente. Podríamos tener algo más o menos así. Una formación un poco más exótica. Y tener un arquero. Acá. Tener otro arquero como por aquí. Este podría ser una nueva formación. Lo que pasa es que al no tener escudos al frente. Si me enfrento a tiradores. Me meto en un problemita. Pero de pronto esta formación podría ser lo ideal. Defender los costados. Defender los costados. Y solamente tres frontliners. Supongo que todo depende de qué tan bueno sea, ¿no? Vamos a reclutarlo y veamos. Tú tienes odio por los piedras verdes. Tienes afortunado. 10% probabilidad de que cualquier atacante requiera dos tiradas de ataque exitosas para golpearlos. Puede ser cool. Vamos a ver qué tal eres. ¡Upa! Triple punto en disparo. Buena fatiga. Buena iniciativa. Para todos los requisitos para tener un buen arquero. Creo que esto ya lo decía. Esto lo decía. Muy bien. Cinco puntos en habilidad de disparo de entrada. Más puntos en fatiga. Más puntos en vida. Para darte un poquito de... Sobrevivir. De capacidad de sobrevivir. Creo que todos los personajes que tengo se benefician de Nevevias o de Coloso. Pero al ser arquero tú te beneficias mucho más de adaptación rápida. Y tengo precisamente para ti un arco de guerra. El mejor arco del juego. Salvo los legendarios. Significa que Ferdinando el bendito. Me gusta el rasgo del bendito. Yo diría que tú vas a ser... Sear. Sear. Lautaro. El cazador de brujas. Bueno, vas a ser Sir Lautaro el bendito. Bien ahí. Toma mejor defensa. ¿Tienes todavía fatiga suficiente? Sí. Lo que te hace falta es una caja de flechas. Toma una daca. No creo. Beneficias más, por ejemplo, de tener una lanza. Una lanza aquí en retaguardia. Y, por supuesto, el flechas. ¡Oh! ¡Qué bien salió todo! ¡Qué bien salió todo! So, munición. Está barata. Carcac de flechas. Puedo dar dos. Estos virotes. Flechas. Listo. Sir Lautaro el bendito. Bienvenido al grupo, amigo mío. No vas a tardar mucho en alcanzar a Gerardo y a Nacho. Y tú muy probablemente vas a ser nuestro especialista en... Necesitamos un casco que no te quite visión, ¿no? Por ahora te voy a dejar este, pero eventualmente hay que cambiarlo por otro de los cascos que tienen estos señores. Porque sobre todo tú te vas a beneficiar de tener más amplio, más rango de visión. Porque los arqueros tienen rango de visión incrementado con la especialidad. Y eso hace que podamos llegar un poquito más lejos y podamos matar a esos malditos... Tiradores bandidos. Vale, es un riesgo. Es un riesgo. No tener un frontliner adicional, pero está bien. Es válido. Vendamos los virotes. Y vendamos el cuchillo. Y vendamos el sombrero. Y vendamos esta cosa. Bueno, entonces creo que vamos a dejar aquí el capítulo. Vamos a ver la misión de los nobles. Mercenario, es bueno verte. Mis leales falsarios se llegan a enfrentar a los goblins que han acampado al sureste de Gulfasburgo. Hablan de emboscado, veneno y todo. Bueno, ya sabes todo eso, ¿verdad? Sabes que es lo que voy a preguntar a continuación, ¿verdad? Necesito que me des otra bebida. Bromeo. Ve y mata a esos goblins. ¿Quieres? 1.400 coronas. Destruir el campamento de los cuchillos voladores al sureste. Sí. Cuchillos voladores es este, ¿no? Guarnición de nivel 2. Hace rato no me enfrento a goblins. No me acuerdo muy bien de ellos, pero... Creo que podría ser una buena idea. Vamos a ver posibles misiones entre episodios. Voy a pasearme también entre episodios por Gulfasburgo y por Hagelan para ver si hay misiones de la crisis de la Guerra de los Nobles. Quiero aceptar la misión por parte de la Casa Altheim. Y vamos a ver si me permiten. Vamos a ver si me permiten... ¿Cómo se dice? Vamos a ver si me permiten acabar la Guerra de los Nobles en los próximos capítulos. Ahora, si no hay misiones aquí en estas tres ciudades, doy por hecho que necesito hacer un par de misiones de nobles antes de poder tomar la Casa de los Nobles. Entonces haríamos lo de los cuchillos voladores. Entonces, el próximo episodio lo empezamos tanto atacando el campamento de los cuchillos voladores o haciendo alguna otra misión de nobles. O empezando por fin nuestra misión de la Casa de los Nobles. Ese es el plan. Así que espero que no me tome mucho tiempo acabar esta partida. Vamos a ver. Nada, amigos y amigos. Espero que estén disfrutando de la serie. Si les está gustando, como siempre, no olviden dejar su like y sus comentarios. Suscribirse al canal. En cualquier caso, recuerden que el día de mañana o dentro de un par de días nos vemos con un poquito más de esta serie de Battle Brothers. Y sin más preámbulos, hasta la próxima.